A ver, vamos a hacer la siguiente, ahí está el hombre de Michoacán en las vilas de los Tres Podrillos Siente que la sangre le fluye, que el corazón se le sale, que le va a poner alma y pasión en la segunda oportunidad Se levanta, se lleva, y se ha cancelado, la bomba ha explotado Ahora, a dar sus apuestas